La continuidad de trabajo de todo el equipo de obras públicas, no solamente en mi persona, todo el equipo y también todos los organismos que dependen de obras públicas, como el TREP Patagónico, como el Departamento Provincial de Agua, el Instituto de Vivienda, la empresa Agua Rionegrina, muchas obras en continuidad que ha creado el gobierno de Alberto Barretilnec y bueno, el desafío de tener cuatro años por delante para poder finalizarla como el Plan Castelo y otras tantas que vamos a iniciar y que se está trabajando y estudiando la gobernadora electa. Hay un anhelo muy grande de poder gobernar Bariloche, de llegar al sillón del centro cívico, pero bueno, supongo que todo esto de confirmarlo en el próximo gobierno también es un desafío mayor. Total, y siempre pensando en nuestra ciudad, en mi ciudad, todo lo que uno puede hacer desde el gobierno de la provincia y todas las obras que podemos traer para San Carlos Bariloche, que le falta muchísimo, ¿no? Hablábamos el otro anoche, hablábamos con el Intendente Genuso sobre el crecimiento que necesita Bariloche en cuanto al abastecimiento de agua. Hoy el gas está satisfecho, digamos, por el gasoducto cordillerano, las obras de cloacas pronto a finalizar, el desafío es mayor energía eléctrica y más provisión de agua, ¿no? Que siga el crecimiento de la ciudad. Bueno, para eso no me van a encontrar trabajando por mi pueblo. ¿Se habló o se piensa tratar el tema de la energía nuclear nuevamente como una opción? No, no, no. De ninguna manera, además, siempre dijimos con el gobernador que si no hay consenso social en esos temas, de ninguna manera el gobierno de la provincia va a tomar de vuelta las riendas en ese tema. Inclusive hubo una ley que ya se sancionó para que quede concreto de que no se iba a llevar adelante emprendimientos nucleares como el que se planteó hace dos años atrás. Para finalizar y agradeciendo su tiempo, bueno, ¿cuáles son las futuras obras que tiene Río Negro en vista y cómo viene funcionando el tema del Plan Castelo? El Plan Castelo, muy bien. 27 son las obras del plan, agregamos dos, como es el asfaltado de la colonia de Río Colorado y los caminos rurales en Chichinales, además de las otras 25. La mayoría de las obras, todas prácticamente, salvo una, que es el Plan Director de Cloacas de Playas Dorada, que está por iniciarse, el resto todas iniciadas y está entre un 30 y un 50% de avance. La verdad, un orgullo ver cómo avanza la obra emblema del Castelo, que es el casoducto de la región sur. Ya estamos en unos 35 kilómetros de caño ya enterrado, avanzando rumbo a Balcheta. La verdad que bien, con fondos disponibles, con generación de empleo, que es lo que nos ocupa y preocupa con el gobernador Beretinec, de qué van a trabajar los rionegrinos y sobre todo, bien, en un plan de cartera de obra, finalizando ya el Hospital de Catriel, un superhospital igual al de Achen. Bueno, distintas obras que nos llenan de grusos. Y acá en San Carlos de Bariloche, invito a los vecinos a que vayan a visitar lo que es la obra del Parque Tecnológico, del Polo Tecnológico, que auguramos una finalización allá por el mes de mayo del año que viene. A Yulef, recientemente, por un quinto mandato, ¿crees que Genuso repite en Bariloche? Sí, por supuesto. Sí, estamos confiados en que vamos a volver a ganar las elecciones. Estaba planteándome el intendente los ejes que va a llevar adelante para la próxima gestión, basado en cinco puntos que él después lo va a anunciar. Y Juntos Somos Río Negro propone esto al pueblo de San Carlos Bariloche. Siempre lo que digo, un municipio y una provincia juntos, porque la ciudad es más compleja cada vez que pasa el tiempo y hay mayores desafíos y no es solamente un gobierno municipal que puede dar todas las soluciones, sino que cuenta con un gobierno de la provincia acompañándolo en su gestión y esto es la clave para poder resolver todos los problemas que demandan los barrirochenses. ¡Gracias!